no hay, asi que improvisare pondré de nuevo esta la pondré asi ahi esta 5 grados asi dentro perfecto y aca tambien y luego estas estas de aca son como tipo protecciones sirven mucho para las zonas circulares en este caso yo utilizaré de estas aqui asi para proteger mi robot ya esta perfecto y como todavía tengo unos cuantos gramos por decirlo asi ah olvide pasar los extras las extras tambien son algunas extensiones protecciones que extensiones de estas tipo carrefillas o no se como se pronuncien creo que dije algo incorrecto aqui clico a ver si quise lo que quiero no aqui ay me dipo si esto uno aqui y otro aca bien despues de tener nuestro robot construido nos guiamos a lo que es la seccion de programacion y aqui una palanca de activado y desactivado un boton que solo se activa cuando lo presionas y la palanca comun de esta pondremos dos que es frente y atrás y pondremos izquierda derecha que da un positivo y da un negativo bien como estas son cierras y no quiero que esten todo el tiempo prendidas porque si me pueden deslizar las baterias poner solo un boton para activarlo unicamente cuando se coloque o bueno cuando esten frente al robot por eso le dan clic derecho aqui y presionan la tecla que quieren utilizar y le dan ok para programarlo seleccionan el boton o la palanca y le dan clic al motor que quieran utilizar en este caso me dice giro hacia el positivo o giro negativo pues vendria siendo de izquierda a derecha damos aqui y este como esta al revés lo pondremos igual no tiene que ser asi y y zip los dos giran hacia arriba o hacia abajo giran hacia arriba intentare invertirlos ya que ese hueso salria volando el robot y es mejor que se quede abajo nunca abajo tiene miedo de nada también así bien para conducir seleccionamos esto y seleccionamos los motores nos pasa el positivo y el negativo le dan por decir izquierda derecha y al de abajo le dan la misma posición izquierda derecha la verdad esto generalmente es de prueba y error prueba y error prueba y error aqui lo ponemos al revés ya que estan los motores al revés y una vez ya programado nos vamos a testeado de aria o prueba de aria que nos apareceran unas zonas para probarlo A y D no me funciona la una la una la una la otra la una la otra la otra la otra regresaremos al control de programación bajar un poquito lo que es el audio ahí esta bien bien que es lo que pasa que no lo conecté yay para el giro yo digo que Ponganle el mismo orden a todos los motores Mismo orden Mismo orden Y mismo orden Perfecto y lo probamos Tira hacia un lado, tira hacia el otro Avanzamos y tiramos ¡Está muy lento! ¡No! Sí, ahí tengo un problema Mis sierras están tocando el piso antes que mis llantas delanteras Así que cambiaremos esto Lo quitamos Como pueden ver aquí tenemos una serie de botones Que nos van a ayudar a probar Ya creo que son unas cajas Encontrar unas cajas Encontrar unos bloques Encontrar unos barriles Aquí está Encontrar unos conos Oh, perdón En una rampa Un rama que es para empujar Como este Un carro para poder Tener las cajas que tenemos Un flipper Como pueden ver ahí Mi robot tiene un poco de problemas ahí ¡Mira bien! ¡Sigue avanzando! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Mira bien! Que tipo de armas porque siento que estas no me convencen mucho Así que pararé el video y les mostraré ya el prototipo terminado para no hacerlo más largo ¡Mira bien! ¡Mira bien! Una vez que ya tengo mi robot aquí terminado con las sierras corregidas Nos vamos a la parte de chasis Nos vamos a la parte de chasis Pintado de chasis o trabajo de pintado de chasis Y aquí podemos ponerle un color fijo total Una textura Y luego una superficie Líneas en estas partes que son los costados Y estampas Y estampas Por decirlo así A mi me gusta más lo que son las texturas Y veamos que texturas hay Aluminio Esto me gusta más que son de tipo de rodones Y de colores Todo tipo de materiales Como pueden ver Le pondré esta Ponemos la superficie Y le pondremos una superficie de distintas formas También tenemos colores Esta se ve bastante bien Así Medio oscurita Como pueden ver hay distintos colores Hay distintas tonalidades Y todo Todo También más para abajo Aquí están Estas que son tipo de rayaduras Que para mi robot que es de sierra le quedan perfectas Nos vamos aquí a la superficie A los costados O como se le llame Y tenemos distintos tipos de pintura Yo le pondré lo que viene siendo esta Y un poquito de oscuridad No, es que le llame No, es que le llame No, es que le llame algo así Porque se va a ándale Así Y hasta lo último le pondremos Unas cuantas cosas Que son como respiraciones Logotipos Según pintura Son como algo así Que digan ¡Ay! También se voltea igual que las piezas No se ve mucho Veamos Fantasmita Estas También vienen en la parte de más hacia abajo Como para aquí Estas Que sirven mucho Que son para las Para darle un poquito más de apariencia al robot Como por ejemplo Estas son para los orificios de las sierras Que se los puedo poner Aquí 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 Bueno aquí Tal vez un poquito más grande Aquí 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 Y aquí Y aquí Y aquí Que no se ve muy bien Porque esto no debe de ser Hay varias formas Hay varias formas Un cuadrado Esta línea Un círculo Esta Ese Está Así Y Y Luego Aquí atrás Así Y Aquí Y aquí Aquí Y aquí Aquí Y acá Ahora le damos la vuelta y la ponemos abajo, ahí, ahí, ahí y ahí, simbolizando los orificios de la sierra. El otro que es un orificio circular lo utilizaré para estos de aquí, este de acá, y para los numéricos traseros utilizaré el que es un rectángulo, que es este, aquí, aquí, en la parte de abajo, aquí, ahí, 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 bueno, me exagere, y ahí, y ahí así, perfecto, ahora un pequeño logotipo, no sé, que le pueda dar insignia, ponganle como si se tuviera una respiración en la parte trasera, un edificio de respiración del motor o cosas así, no sé, tiene que salir de lo que es esto, así, es un poquito de nuevo, ya ni modo, un logotipo, tal vez de los que están pintados, vamos, 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 no llegamos, no llegamos, aquí está, cambiamos el tamaño, tal vez, dame, aquí, ahí está nuestro robot, una vez terminado, y también he hecho la prueba, aquí le haremos la prueba, avanza bastante bien, no muy rápido, no muy lento, bien, perfecto, tiene fuerza, las tierras funcionan, probémoslo contra el carro, el robot, vamos, 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 va bien, probémoslo con los barrios, bien, ahora nos vamos al perfil, lo ponemos en la posición que queramos, acercamos, y tomamos una foto, y ahí está, vamos para la posición en la que queramos que inicie, tomando en cuenta que también es la posición donde le pondrá la cámara, si la cámara fija, la pondrá ahí viendo hacia enfrente, si la pones hacia atrás, entonces quedarás viendo la parte de enfrente del robot, y si quieres jugar de esa manera, te quedará un poquito más, una vez tomada la foto, se guarda lo que es el robot, y podemos regresar en back, y podemos ir hacia un evento, en este caso iremos a esta, enterremos con este, y le daremos ok, como pueden ver es un evento 1 a 1, de 1, 2, 3, 4 batallas, y le pondremos en next round, y iniciamos con todo y un intro, bueno y un intro, y un game, desafortunadamente a 15, funcionará con 12, 8, 6, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 4, 2, 3, 8, 4, 5, 9, 10, 8, 9, 12, 8, 10, 9, 12, 9, 10, 9, 11, 12, 9, 14, 2, 9, 12, 10, 9, 12, 8, 10, 9, 12, 10, 9, 13, 12, 9, 14, 8, 13, 14, 14, 15, 9, 12, 14, 15, www.mento, 2, 20, 15, 27, 13, 14, ق bA+, at 9, 12, 19, 16, 13, 14,anti, 17 , 13, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 25,FC, 18, 14, 15, www. Pero no traigo tanque de todo Y tenemos que Quitándole la luz Como les decía F1 saco lo que son los Botones y todo eso Por decir, ah se me olvidó que botón le puse y todo eso Aquí también es Ciclo Bot Botones Cámara Orbita Estática Circular Circular de Cámara Multiplayer y todo eso ¡Suscríbete! 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 Bien, como pueden ver, nosotros tienen un poquito de humo que necesita total de humo. Cada vez que termine la batalla, más o menos nos darán 30 minutos para reparar nuestro robot. Y aquí, como podemos ver, son los daños de nuestro robot. Y el tiempo en que nos cuesta repararlo. En este caso, de los más fuertes que tengo, es uno de 18, que son las aspas, que son las que más necesito reparar, ya que si se me caen no tendré ningún otro ataque. Así que las repararé y se me alento un poquito con esto que estoy grabando. Reparar, reparar, reparar... No me deja reparar esta. Esta así. Reparamos... Casi, de otra para haber hecho así también, y ya no me queda. Me quedan 10 segundos. 10 minutos o algo así. Y le vamos a dar en Dawn. El final de la batalla nos llevará al podio, de donde perdimos, que nos dan un disco de robot building, de como construir un robot. Genial. Y al final no se puede. Vale, creo que debí de tomar la intro más rápida. En fin. Vean mi siguiente robot, mi siguiente video. Nos vemos hasta la próxima y... Adiós. Adiós. Adiós.